El ex presidente Álvaro Uribe es homenajeado en Miami-Dade. El líder colombiano, presente en Miami para impartir un curso magistral en la Piu, recibe las llaves del condado de Miami-Dade y de Hiale, Miami. En el marco del 62 aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, de visita en Florida, fue homenajeado por representantes de las comunidades cubanas y colombianas en el Museo de la Brigada de Asalto 2506 de Hiale Gardens, en un evento en el que recibió las llaves del condado de Miami-Dade y la ciudad de Hiale. Carlos Díaz Rosillo, director del centro, Adam Smith, creado hace dos años para promover la democracia y el libre mercado en las universidades, explicó el objetivo de la estancia de Uribe en Miami. La joya de la corona de nuestro centro es un programa de liderazgo llamado Senior Leadership Filus, que cada semestre les trae a Miami, a la Universidad Internacional de Florida, políticos de los niveles más altos, a clases magistrales. Tenemos el gran orgullo del que este semestre el presidente Uribe estará impartiendo clases con nosotros sobre los retos que enfrentó como presidente de Colombia, y lo que podemos hacer para seguir luchando a un favor de la democracia y la libertad, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el continente. Por su parte, Juan Carlos Bermúdez, comisionado condado por el Distrito 12, en una breve alocución significó la imagen del expresidente y la importancia de Colombia para la democracia en las Américas. Expresó que era un honor poder entregar las llaves del condado y un diploma que declara al líder colombiano visitante distinguido, en nombre de la alcaldesa Daniela Libay Cava. Nosotros le tenemos con gran respeto a su trayectoria como presidente. Creo hablar en nombre de las personas de mi comunidad que agradecen su postura en contra de la izquierda, afirmó Esteban Bobo, alcalde de Hayaley, cuyo padre enfrentó al comunismo en la invasión del 17 de abril de 1961 como piloto de combate. Bobo destacó el liderazgo de Uribe y lo que significa Colombia para la región, al ser un fuerte aliado de Estados Unidos. El alcalde Bobo y su antecesor Carlos Hernández subieron al estrado para entregar la llave de la ciudad de Hayaley al líder colombiano, que desde hace dos años es honrado por los residentes de la ciudad Progres con una calle a su nombre. Además, el Consejo de Hayaley proclamó el 17 de abril como el día de Álvaro Uribe Vélez. Al tomar la palabra, el expresidente colombiano agradeció a todos los presentes, especialmente al Centro Smith por invitarle y a la comunidad del sur de Florida. El presidente afirmó que la conmemoración del 17 de abril es una magnífica feta para reflexionar sobre la fragilidad de la democracia e indicó la democracia es vulnerable en el ataque y débil en la defensa. Son los mismos principios de la democracia los que le dan oportunidad a sus enemigos para destruirla y los que frenan a sus amigos para defenderla. Después, el líder colombiano hizo un gran recuento de cómo la izquierda ha ido ganando terreno en todo el continente a través de diferentes estrategias y utilizando distintos argumentos. En el caso de Colombia, se les ocurrió decir que la paz con un grupo terrorista era más importante que la constitución. En nombre de la paz, violaron la constitución. Se refirió a la incapacidad de los defensores de la democracia de dar la lucha y dio un verdadero repaso de la actualidad de los países de la región donde se imponen los distintos modelos progres o comunistas que terminan sumiendo en la pobreza de los países. Es un periodo difícil para Colombia, pero vamos a enfrentarlo con argumentos. Es algo que demora en producir resultados, pero ayuda a que se abra el oído popular. Llamó a recuperar a la juventud. Sobre las llaves y los homenajes recibidos, dijo que le quedan pesadas al ser él simplemente un luchador de la calle que nunca esperó tener esos homenajes. Expreso que para él es un problema reunirse con los cubanos de Miami porque cuando yo debería estar atendiendo los llamados de la familia que piden mi retirada, cuando me reúno con ustedes aquí en Miami, queridos patriotas de Cuba, es como si me estuvieran convocando con la diana de la lucha. ¡Gracias!